¿Quién es la angelita que abandona y quién será su reemplazante? El lunes 12 de diciembre el AME empezó como de costumbre, pero a los pocos minutos de comenzar. Ángel de Brito lanzó una bomba, una angelita se sumaría al panel del ciclo de Chimentos a partir del próximo lunes 19 y otra seguiría para siempre a fin de año. El rey del Chimento trató de mantener lo más que pudo, todos trataban de conocer a la próxima gran panelista que tendría el programa de América. Pero la mayoría se olvidó de intentar acertar quién de las seis sería la que dejara el magazine número uno. Quien abandona la casa del AME es la señora Pia Shab, que se despide a fin de mes de este programa. Quedaron todas muertas porque se están enterando en este momento, sostuvo el conductor. Mientras aclaraba que la próxima integrante no sería un reemplazo, sino que era algo apalabrado desde un mes atrás. Se cumplió un ciclo, la pasé genial, la pasé maravilloso. A mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No tengo nada, no me voy a ningún lado. Logré lo que tenía ganas de hacer. Todos se están enterando en este momento, explicó Pia Shab sobre su salida. Y agregó, estoy feliz, estoy bárbara. Pasar por la AME siempre fue mi sueño. Cuando tuvimos la charla con Ángel me dijo cuándo lo contamos. Pero no sabía qué iba a hacer ya. La charla fue hace un ratito. Las demás angelitas estaban emocionadas y prometieron recordar a su compañera con todo el cariño. Quien se incorpora a partir del lunes es Marixa Bashi, que va a convivir con Pia hasta el 30 de diciembre. Van a estar las 7. No es reemplazo de Pia, ni de Janina que vuelve en febrero. Desde el lunes hasta que ella quiera se incorpora a Marixa. Bienvenida, reveló Ángel de Brito.